Un servicio de saneamiento sostenible y de calidad depende del capital humano. Por lo tanto, se requieren altos estándares de desempeño del personal de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento y para ello, el fortalecimiento de sus capacidades es fundamental. Apoyamos a la institución de realizar seis pasantías para los técnicos y los responsables de los servicios en las EPS en cinco ciudades, ahí apoyando o capacitando a más de 200 personas. La metodología consiste en tener primero un bagaje de conocimiento teórico que ha sido impartido y hemos tenido salidas a campo donde han podido ver cómo es que se trabaja el tema de altos consumidores. La idea es básicamente hacer un proceso de scaling up o de réplica que lo que busca es mejorar procesos en las EPS. Juntos mejoramos la calidad de los servicios urbanos de agua y saneamiento. ¡EPS! 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 ¡Gracias!